Estamos con Delfina Cariaga, destacada escritora de la ciudad de Toluca y bueno pues escribió para cuentos, leyendas, películas premiadas nacionalmente. Y un orgullo que nos dé unos minutos. Qué orgullo que la Universidad Autónoma del Estado de México les rinda un homenaje en vida. Pues es un gran honor. Pienso que he exagerado, por lo tanto me da cierta pena, pero no así de agradecimiento, que es mucho. Agradezco a la universidad. Fue mi primer trabajo cuando radiqué en Toluca. Yo soy correctora de estilo. Y mi primer trabajo fue en el departamento editorial de la UAM. Desde entonces pues ya me considero toruqueña, mexiquense. Así es que es mucho orgullo, mucha satisfacción y muchísimo agradecimiento a la universidad y a este teatro. Bueno, aquí fue mi segunda casa. Aquí empecé a hacer mis pirinos dramáticos. Cuando era un bodegón, con mi carcachita tenía un Volkswagen. Prendía las luces porque no había ni luz para ensayar. Entonces con las luces de mi carro ensayábamos aquí. Así es que lo tengo un cariño sumamente profundo. Muy profundo, muy profundo y muy orgullosa de estar aquí y agradecida. Así que actuó también de lo que escribió. Pudo actuar cosas de lo que usted misma escribió. Bueno, cuando una tal Raimunda, esa obra, se ganó el premio nacional. Aquí se estrenó mundialmente, como se ponía en el programa. Y el director, el maestro Esbón Gamaliel, que fue como mi hermano. Como yo leo bien en voz alta, creyó que podía actuar y me metió al estreno de Raimunda. Yo hice uno de los dos papeles principales. Y luego, con el tiempo, también los mismos amigos teatreros, esta vez con amigos de cine, hicieron una película que se llamó Historias de Ciudad. Y también me metieron, a mí no me seduce la cuestión de actriz, más bien me aburro. Me aburro de estar diciendo lo mismo todo el tiempo. Me gusta escribirlo, pero actuarlo no. Pero me comprometieron y también ahí actué en esa película que se llama Historias de Ciudad. Y que fueron cuatro directores jóvenes de México. Oiga, ¿y de dónde tanta creatividad? ¿Desde niña soñaba, pensaba o cómo es? Sí, yo desde niña, mi principal entretenimiento era inventar historias y cuentos y todo eso. Eso sí fue. Aunque nunca pensé ser escritora. Eso jamás. Empecé a escribir a los 37 años. Nunca pensé eso. Y este, pero sí, muy imaginativa. Inventaba los juegos infantiles. Casi nunca jugaba con mis primas a juegos establecidos, sino a juegos inventados. Y eso sí, eso sí, muy loca. Oiga, y muchas de lo que escribió, se ganaron premios nacionales. ¿Qué significado tiene eso para usted? ¿Jamás se imaginó ganar un premio nacional? No, nunca pensé ni en escribir y mucho menos en ganarme premios nacionales. Pues es algo que puede justificar una vida. Puede ser tan satisfactorio como para morirse en paz. Algo así. No sé qué más decir. Y bueno, ¿sigue escribiendo hoy en día? Sí. Escribo en Facebook. Este, me he impuesto, ya son cuatro años, de que me impuse escribir un texto diario. Y eso más o menos lo he seguido haciendo. También he escrito una comedia que está inédita. Y pienso, tengo en mente escribir otra obra. Ahora me gusta mucho el teatro. Me gusta. Mi abuela, materna, se llamó Delfina Arce Contreras. Fue la madre de Joaquín Parrabello. Y madre de mi madre. Nada más que el papá era distinto. Yo, mi apellido Becerra, porque ella se casó dos veces. La primera vez con un señor Joaquín Parrabello, que tuvo al actor. Y la segunda vez con un español, Antonio Becerra. Eran medios hermanos. Y es una, fue una actriz, tenía muy bonita voz, era soprano. Y se dedicó a la zarzuela de finales del siglo XIX y principios del XX. Y cantaba, le decían, el pequeño ruiseñor. Y trabajó siempre en el teatro. Incluso murió ahí en su camerino de una hemorragia por un aborto. Así es que el teatro como que lo traigo en la sangre. Eso por el lado materno. Por el lado paterno les encantó el teatro. A mis abuelos paternos, a los papás de mi papá. De hecho hicieron uno en la azotea de su casa. Con toda forma, con telones y escenarios y concha para la orquesta. Un teatro, un teatro. Así es que por todos los lados, pues no lo hurto, sino lo heredo. Qué bendición. Sus tres obras más importantes, o la más importante que considera usted. Bueno, bajo mi criterio. Sí. Lo que más me gusta. Una tal Raimonda. Es un clásico. De pronto me quedo en blanco. Es que ha escrito tanto que ya ni se acuerda. De pronto me quedo en blanco. Esta pieza que vamos a ver ahora, pues también me satisface. Escribo cosas muy duras, muy generalmente, muy fuertes. Esta, ¿esta no la ha visto usted? No. ¿La va a ver ahora? Sí. Sí, son cosas muy... De la condición humana. Sobre lo que somos, sobre lo que sentimos, sobre cómo actuamos. Vamos, pero en una forma muy al límite, al límite de nuestras pasiones. Y así es que Raimunda, otra que me gusta se llama El Cielo, es otra obra de teatro, que ya se puso también en Toluca. Todo ha sido aquí, lo he pensado, lo he escrito y se ha presentado. Así es que aquí yo quiero mucho a Toluca. Pues muchas gracias, felicidades. Licenciado, es usted muy amable, al contrario, gracias a usted. ¿Y en dónde pasa esto? ¿En qué radio? En Superestéreo, Milet. Ah, me gusta.